Chicos, hoy tenemos vídeo con un altísimo grado de epicidad. Me ha contactado la Escuela de Barcelona donde doy clases de adistramiento para que dé una charla-taller para el Ayuntamiento de Barcelona. Van a venir unos 40 o 50 perros para aprender cómo han de hacer para que el perro dé una respuesta adecuada cuando los propietarios le llaman. Vamos a ver cómo han de hacer para que el perro regule sus emociones y procesos atencionales, cómo conectar perro y guía. Si os interesa el contenido, quedaros hasta el final del vídeo. ¡Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva! Descárgate de mis e-books para complementar y ampliar toda la información que vas a recibir a lo largo de este tutorial. ¡Vámonos! En 1996 adquirí mi primer perro y todavía me acuerdo la primera vez que lo solté en la playa de Castelldefels. Me tomó más de tres cuartos de hora recuperarlo. Y bueno, en ese momento me planteé que tenía que hacer algo, ¿no?, referente a cómo he estado comunicando con él. Empecé a formarme como adistrador, empecé a implementar protocolos y sistemas de aprendizaje. Y hoy día mi trabajo consiste en hacer que perros y personas se entiendan mejor. ¿Sabíais que nueve de cada diez personas que llaman a su perro cometen errores? Son errores que a veces hacen que el perro no venga o a veces hacen que al perro le cueste mucho venir. Espero que después de este taller práctico vosotros paséis a formar parte de ese grupo reducido de una persona que hace las cosas bien con su perro y de que puede comunicarse de una manera efectiva con él. Antes de empezar con la parte práctica del taller, quiero comentar algunos aspectos teóricos que son importantes, que necesito que entendáis. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el autocontrol. El autocontrol del perro es la primera capacidad que deberíamos intentar desarrollar. Es una capacidad que a las personas nos sirve para conseguir objetivos y que a los perros les debería servir para lo mismo. Imaginaros a Toby. Toby es un beagle que tiene un año, tiene un nivel de energía bastante alto y su dueño Manolo está en casa. Se levanta del sillón, coge la correa para sacar a Toby a la calle y Toby empieza a dar saltos, se pone súper mega ultra contentos, empieza a correr para arriba y para abajo de la casa. Manolo, como puede, coge a Toby, le pone la correa y Toby se enchufa directo para el ascensor, empieza a tirar, se mete en el ascensor, empieza a gimotear en el ascensor, se abre la puerta del ascensor, sale en la calle tirando como un condenado, de repente se cruza con un perro, Toby quiere ir a saludarlo y Manolo sigue firme, su paso hacia el pipicán. Toby empieza a ladrar desesperado, lleno de frustración. Cuando llega el pipicán, lo suelta, Manolo suelta a Toby y Toby empieza a correr desbocado. ¿Vosotros creéis que si Manolo llama a Toby, Toby le va a hacer caso? ¿Verdad que no? Ha sido un cómulo, un cómulo de despropósitos. Manolo no ha sabido generar autocontrol, no ha sabido, más que generar autocontrol, Toby no ha sabido autocontrolarse y Manolo lo que ha hecho es, precisamente, potenciar todo ese descontrol, todo ese caos. Por aquí he visto a alguien que se reía, es posible que, bueno, que se sienta en parte identificado. Lo que tenemos que intentar hacer con nuestros perros, precisamente, es que aprendan a regular sus emociones, el autocontrol, su sistema emocional, para conseguir aquellas cosas que quiere. Me explico. Si Manolo, cuando coge la correa, en vez de perseguir a Toby para ponérsela, se queda quieto y dice, bueno, muy bien, tú quieres salir, yo también quiero que salgamos, pero necesito que te tranquilices. Cuando te tranquilices, te voy a poner la correa y vamos a salir a la calle. De esa manera, Toby va a empezar a entender, va a empezar a entender que ha de regular su estado emocional para conseguir aquello que quiere. Podéis hacerlo en casa, de muchas maneras. Por ejemplo, cuando le pongáis la comida, podéis esperar a que se tranquilice para entregársela. Estamos hablando de autocontrol, no de control sobre el perro. Normalmente, queremos controlar al perro, queremos decirle que se siente, antes de darle la comida, lo sentamos, el perro se sienta y luego le damos de comer. Esto está bien, está bien, pero estamos generando control, estamos inferiendo control sobre nuestro perro. Yo lo que os propongo es que enseñéis a vuestro perro a que él mismo se regule, a que sin vosotros decirle nada, aprenda a controlar sus emociones. Pensar que las emociones que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con el nerviosismo, con la ansiedad, son emociones que no dejan estar atento al perro, que se lo hacen pasar mal y que, por supuesto, no le deja tener una buena predisposición para hacernos caso y para que nos podamos comunicar con él. Cuando nosotros o cuando un perro ve un estímulo que le interesa mucho, lo primero que hace el cerebro es activar los sistemas de recompensa. Vemos algo que nos gusta mucho y queremos acceder. Si algo nos lo impide, nuestro cerebro nos va a intentar sabotear. Vamos a ir en marcha mecanismos que tienen que ver con el estrés para que de alguna manera lleguemos a aquello que nos va a satisfacer. Cuando tengamos el acceso a un perro a algo que le satisface, si no tiene autocontrol, pueden aparecer diferentes conductas. Todas ellas son negativas. Puede empezar a lloriquear, a mostrar una conducta regresiva. Puede mostrar un pico de estrés agudo. Puede entrar en agresión. Sabéis que la frustración provoca agresión tanto en los perros como en las personas. Entonces fijaros si es importante que nuestros perros tengan capacidad para autocontrolarse. Después en el taller práctico haremos algunos ejercicios para fomentar esta capacidad tan importante. Un perro que puede autocontrolarse es un perro que es seguro de sí mismo, es un perro que puede adaptarse a las demandas del medio ambiente. Y es un perro equilibrado. En definitiva es un perro que va a ser más feliz que un perro que no puede autocontrolarse. La segunda capacidad que vamos a tratar y que voy a intentar que adquiráis conocimientos para desarrollarla son los procesos atencionales. Si no tenemos atención sobre nosotros, si vuestro perro no tiene atención sobre nosotros, es imposible. Es imposible que empiece a haber una comunicación y que esa comunicación empiece a fluir. ¿Qué es la atención? ¿Qué son los procesos atencionales? Podemos decir que es la capacidad de discriminar entre todos los estímulos que hay y centraros en un estímulo. Por ejemplo, yo ahora espero que vuestra atención esté puesta en mí y no esté puesta en el perro que hay por ahí pasando o en la chica guapa que pasa por ahí delante. Entonces, necesitamos que nuestro perro sea capaz de desconectar del entorno cuando nosotros lo necesitamos y conectar con nosotros. Deberíamos poder ser capaces de pasar, de ser un fondo del paisaje a ser la figura central. Cuando lo soltéis y veis que está despistado, os escondéis. Os escondéis y en el momento que él se dé cuenta que está solo, salís y lo llamáis. ¡Ey, tontorron! Estoy aquí, ven para aquí. ¡Vuala! Muy bien, fantástico, has venido. Muy bien, os ponéis contentos. Que siga su paseo. En el siguiente momento que vuelva a despistarse, que os pierda de vista, os volvéis a esconder y volvéis a repetir esta operación. En el paseo deberíais hacerlo bastantes veces, 15, 20 veces. De esta manera, el perro va a entender que cada vez que os pierde de vista, vosotros desaparecéis y le vais a crear esas ganas de estar atentos, de estar pendiente de dónde está, de dónde está, de dónde estáis vosotros. Esto va a reforzar muchísimo el vínculo entre vuestro perro y vosotros y va a reforzar muchísimo los procesos atencionales, la atención autónoma sobre vosotras, sobre vosotros. Lo ideal sería que pudieses hacerlo durante 20 días, 30 días y vais a experimentar un cambio espectacular. El siguiente consejo que os voy a dar es que trabajéis la respuesta al nombre. Cuando soltéis a vuestro perro, en el momento que os mire, decir su nombre, no el vuestro, el del perro, y salís corriendo, salís corriendo, correr todo lo que podáis. El perro os va a empezar a seguir. Cuando llegue, simplemente lo felicitáis. Muy bien, pequeñín, fantástico, y lo dejáis. Que siga su rollo. Y repetir esta operación, repetirla varias veces durante el paseo. También, si podéis repetirlo muchas veces en un paseo, 10, 15, 20 veces en un paseo, durante varias semanas, 2, 3 semanas. Observaréis que después, cuando llegáis el nombre del perro, el perro va a ir hacia vosotros, se va a acercar a algo importante. Si sabe hacer habilidades, si sabéis practicar alguna habilidad, como yo que sé, dar la patita, sentarse, tumbarse, sea lo que sea, intentar practicarlo con distracciones. Por ejemplo, antes de soltarlo o antes de llegar al pipicán, cuando haya varios perros, cuando hayan distracciones, intentar, aunque sea con premios, pedirle algún comportamiento que os sepa dar. De esta manera, vais a fortalecer la escucha, vais a fortalecer la atención sobre vosotros, y esto mismo se va a ver autorreforzado cuando luego lo liberéis y lo dejéis ir a jugar. Vais a estar entrenando lo que se dice el músculo atencional. Siguiente cosa que vamos a tratar en el taller va a ser el tema de la llamada, el control a distancia. Hay aspectos paralingüísticos, como utilizamos nuestra entonación, que van a hacer que nuestro perro tenga ganas de venir o se quiera ir por patas, se quiera alejar. Los tonos agudos, a ver, que siempre me lío con esto, un tono agudo lo que hace es potenciar es generar conducta. Si yo entro en un pipicán lleno de perros, aquí soltáis vuestros perros, yo me agacho y me voy a hacer hola, hola, pequeñín, bonito, hola, bravo, eso, van a venir todos los perros, van a venir un montón de perros, simplemente con modular mi entonación. Si yo pego un grito seco, lo que voy a hacer es bloquear, es bloquear comportamiento. El perro no se va a querer acercar a mí. Entonces, es importante pensar que dependiendo de cómo nos comuniquemos con nuestro perro y de las acciones que hagamos después de llamarlo, él va a configurar, vamos a configurar un sistema de creencias en él. ¿Qué se cree el perro que va a pasar después de que yo lo llame? ¿Se va a acabar el paseo? ¿Lo voy a llamar y lo voy a atar y me voy a ir a casa? ¿Se cree eso? ¿Se cree que va a venir y yo voy a estar enfadado porque le ha costado venir? ¿Se cree que lo voy a perseguir? Esto es muy frecuente, ¿no? Yo digo, ¿se acordáis de Toby? Yo digo, Toby, Toby está ahí en el altavoz. Toby, ven, Toby, ven, 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 Toby, ven. Y voy yo, ¿no? ¿Qué le estoy enseñando al perro? Que soy yo el que va, ¿no? Que soy yo. Entonces, el perro dice, ostras, qué guapo, qué divertido. Ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir corriendo para que sigas persiguiéndome, que esto de que me llames mola un montón, ¿vale? Entonces, tenéis que analizaros un poco y ver si estáis cometiendo alguno de estos errores. Entonces, bueno, vamos a ver si configuramos un mapa mental diferente. Vamos a hacer una reestructuración y vamos a meterle un mapa mental diferente al perro. Cuando lo llamamos, tiene que haber buen rollo. Para esto existe una estructura, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un cierre. Ahora lo vamos a practicar en el taller. Entonces, bueno, después de esta breve charla no me voy a extender más. Voy a hacer unos ejercicios prácticos. Venga, vamos con la pregunta. Me gustaría saber si después de ver este tutorial crees que serás capaz de enseñarle a tu perro a venir cuando esté jugando con otros perros. Déjamelo abajo en los comentarios. La semana que viene tenemos la segunda parte de este vídeo. En la pantalla final os dejaré el enlace. Serán los ejercicios prácticos. No os los perdáis. Venga, y ahora sí, nos vemos pronto. Hasta la semana que viene.